La Bumperiña Carolina La Bumperiña Carolina La Bumperiña Carolina Vete por su amor Carolina rata me vien No te rías de mi Te arranques la piel Carolina rata me vien No te rías de mi No te rías de mi Yo soy la Bumperiña La Bumperiña Carolina, plata, bebé, no te olvides de mí, no te alcanza bien Carolina, plata, bebé, no al final te tendré que comer Carolina, plata, bebé, no te olvides de mí, no te olvides de mí, no te arranques la piel Carolina, plata, bebé, no al final te tendré que comer Carolina, plata, bebé, no te olvides de mí, no te alcanza bien Carolina, plata, bebé, no al final te tendré que comer Carolina, plata, bebé, no al final te tendré que comer Carolina, plata, bebé, no al final te tendré que comer ¡Gracias!